Bienvenidos a una nueva entrega de Opiniones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad aquí en Opiniones. Vamos a abordar en esta ocasión una panorámica sobre la economía a nivel internacional. Conversaremos con el economista y consultor económico, investigador Henry Hebrard, quien nos dará una panorámica sobre cómo anda la economía a nivel global y cuáles son las proyecciones para este año 2024. Por supuesto, abordamos los temas de la economía nacional en la República Dominicana. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des like a nuestro contenido y por supuesto a que actives la campanita de notificaciones. Como les decía en la primera entrega de Opiniones de este año 2024, iniciamos analizando la panorámica económica local e internacional y quién mejor que Henry Hebrard, quien es investigador, consultor y comunicador económico con una vasta experiencia en el ámbito comercial, en el ámbito económico a nivel internacional y además manejando temas muy claves y puntuales en lo relativo a la inteligencia económica y comercial. Don Henry, un placer recibirle en Opiniones, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por su amable invitación a este importante programa. Gracias a usted por la receptividad. Vamos a hablar de cómo anda la economía en el mundo. Es un buen momento para hablar de las proyecciones, del crecimiento, de cómo están impactando los fenómenos en la parte geopolítica, como los conflictos bélicos, etcétera, pero también hablaremos brevemente de cuál es la realidad dominicana. Pero antes, me gustaría muy brevemente conocer un poco sobre su trayectoria. Ya vemos una vasta experiencia con estudios a nivel internacional y una carrera de muchos éxitos. En ese sentido y en su experiencia, ¿cuál entiende usted que ha sido la clave determinante de su posicionamiento, del conocimiento en estos temas y del éxito profesional y personal que ha logrado? Es que es interesante la pregunta porque recientemente yo estaba hablando con otros amigos que en algún momento tomaron la decisión de incursionar aquí en la República Dominicana. Como mucha gente que viene de fuera, obviamente hay una cierta atracción mágica con República Dominicana. Ahora, una cosa es la atracción mágica de la perspectiva del turista, del visitante. Otra cosa es la realidad cuando tú vienes a instalarte y tratar de incursionar en un mercado que es relativamente complicado. Y mucha gente se lleva esta sorpresa. Yo creo que una de las claves, cuando yo veo, mira, la gente que ha logrado instalarse en el tiempo, porque ahí el tema de resiliencia es muy importante en la parte profesional, que es diferente cuando tú vienes con un contrato y todo esto, es que yo creo que los que hemos logrado mantenernos y crear nuestra posición, es que en algún momento fue necesario como que revisar el modelo que teníamos de inicio. Que es lo que creo que, mira, adaptarse a lo que es la realidad, el entorno. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en la República Dominicana, que fue al principio de los años 2000, yo pensaba en dedicarme a atender a inversionistas europeos que viniese a la República Dominicana. Vino la crisis bancaria, tuvimos que repensar el modelo, y obviamente, mira, si uno está aquí en la República Dominicana, que puede trabajar con las empresas y con los dominicanos. Entonces, el que viene de fuera y no logra trabajar con los dominicanos, es mejor que se quede donde está. Claro, claro. Entonces, yo creo que eso en algún momento, pues mira, tuvimos este... Y como siempre, tú sabes que es una conjunción de cosas, hay cosas que uno tiene que hacer bien, pero también hay la parte que es muy aleatoria, de que mira, estar en el sitio... Adecuado. En el sitio adecuado, en el buen momento, y que para eso, si te toca eso, tú tienes que estar preparado y estar en las condiciones para eso. En algún momento, pues, algo me tocó y me permitió, pues, mantenerme ahí. Y sí, yo quiero aprovechar ese espacio, de verdad, mira, un agradecimiento muy sincero a mucha gente, de manera general, a todos los dominicanos. Porque me han tratado muy bien. Yo he tenido la suerte, en la parte del medio de comunicación, desde el primer momento que estuve aquí, de poder trabajarse con los que, en este momento, yo creo que todavía la gente los recuerda, como referente es obligado. Tuve la suerte de trabajar con Yagi Núñez, cuando se creó este Super Canal. Y yo creo que fue una tremenda... Oportunidad. Tremenda oportunidad, una tremenda escuela. Pudimos trabajar con gente como este... Carmen Inver Brugal, Violeta Yanguela, o sea, nombres conocidos. Y todo eso, pues, nos ha ayudado gracias a los medios de comunicación. Yo creo que eso me facilita mucho el aterrizaje en República Dominicana, tener esta suerte y estar responsable al mismo tiempo, ¿no? Claro. De poder estar este frente a la gente. Yo creo que eso es comunicador y ha tenido también mucha incidencia en los medios, justamente en el ámbito de la comunicación económica, y muchos colegas siempre me han hablado, lleva a don Henry, el mejor para hablar de este tema es don Henry. Yo creo mucho que las cosas suceden en el momento, ¿verdad? O sea, que en el momento preciso y cuando Dios decide. No, y también entonces el hecho de que, bueno, por mi condición de ciudadano del mundo, con pasaporte francés todavía, invitado aquí en República Dominicana... ¿Y su nacionalidad original? No, es francés. Hay temas donde desde el principio decían, mira, a mí no me corresponde, no me corresponde hablar de política. Claro. Entonces, cuando yo tenía que hablar de economía, eso me obligaba a ser bastante ponderado en el comentario y que no hay un análisis económico que venga de la política. Excelente. Porque eso, lamentablemente, y es así aquí, como en todas partes del mundo, cuando ya el economista analiza la economía desde los litorales de la política, ya deja de hacer un análisis económico, hace un análisis político. Un análisis político, claro. Y a veces puede mirar... Y ahí se convierte en análisis político con énfasis económico. Y a veces, entonces, uno no ve las cifras de la misma forma. Eso es así. Qué bueno, qué bueno. Y de verdad, igualmente agradecidos de los aportes y de su trayectoria aquí en República Dominicana. A propósito, que usted habla de inversionista y como extranjero, extranjero casi aplatanado, ¿cuál entiende que es ahora mismo la mayor atracción en el ámbito de la inversión en el caso de República Dominicana? Muy interesante. La República Dominicana se ha beneficiado muchísimo de todo lo que ha pasado antes, durante y después del COVID. Ya la República Dominicana no tiene la imagen que tenía hace 20 años de un destino un poquito arriesgado, donde, aunque todavía hay espacio para mejorar la seguridad jurídica y eso, y siempre lo hay. Y, de hecho, en todos los países. Pero la República Dominicana de hoy no es la misma de hace 20 años. Hoy en día, tú tienes muchas empresas multinacionales que han elegido a República Dominicana como su centro regional. Antes, las oficinas regionales estaban en Puerto Rico, en Miami, en Panamá. Hoy en día, el destino más atractivo para poner las oficinas regionales es aquí en la República Dominicana. Y no es casual, el año pasado, con el crecimiento que ha tenido, a pesar de tener un crecimiento reducido, ya a partir del 2022-2023, la economía de la República Dominicana, al superar los 120 mil millones de dólares, estaba en 88 el año antes del COVID. Eso nos da una idea en el crecimiento que se ha tenido. Ya es de mayor tamaño que países como Puerto Rico, que ya se pasó a Puerto Rico, ya, y Ecuador. O sea, que República Dominicana se ha convertido en un destino obligado para quien ve con seriedad tener negocios en Latinoamérica, en Centroamérica, y en el Caribe. Y eso es lo que te explica que, efectivamente, mira, en el año 2022... Y eso no solo en el área turística, ¿no? No, no, no. En el año 2022, por primera vez, se superaron los 4 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. En el 2023, a pesar de un crecimiento, vamos a decir, atípico, o sea, a la mitad de lo que estamos acostumbrados, esto se vio como algo temporal, y, efectivamente, la inversión extranjera directa bajó un nuevo récord, 4 mil 300 millones de dólares, y tú ves que, recientemente, las tres principales agencias de notación del crédito país, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, las tres han ido mejorando la calificación de riesgo, que esto no es un análisis que se hace en República Dominicana, es un análisis hecho desde fuera, de una manera muy seria, muy responsable, y que, efectivamente, está confirmando de que, hoy en día, la República Dominicana se ha convertido en uno de los países más atractivos, porque, a diferencia de lo que ha acontecido, lamentablemente, en el resto del continente, el país donde mayor paz social, estabilidad política, tenemos, que eso es un enorme activo que ha construido la sociedad dominicana. Desde el 96, que fue probablemente la última crisis, 94, 94, o sea, del 94 al 96, que, allá a partir del 96, ya se entró en una escena ya mucho más visible, hemos tenido alternanza de gobierno, gobierno, el 2020, a pesar del COVID, a pesar de haber tenido que suspender elecciones en el mes de febrero, en pleno COVID se logró, el único país en el mundo, el único que ha logrado hacer esas elecciones, no hubo problema. Esta paz social es un gran activo de la República Dominicana, es lo que hace que, hoy en día, efectivamente, República Dominicana, es también atractivo desde este punto de vista, que no es el caso de Centroamérica, no es el caso de Colombia, ya no es el caso de Chile, no es el caso de Argentina, no es el caso de Brasil, ni de Ecuador. La República Dominicana es, hoy en día, la excepción en la región, el mayor crecimiento, y de hecho... Y debemos procurar, aquí me disculpa la interrupción, pero es bueno que la ciudadanía que nos ve, y los dominicanos que nos venden del exterior, estén conscientes de eso, y qué bueno que usted lo cita, para que ahora, en estos procesos, en estos comicios, podamos con conciencia ejercer nuestro derecho al voto, tomando en cuenta de que de aquí depende mucho de esa estabilidad, fortalecer la democracia, y que eso es algo que debemos conservar todos y todas. Sí, y esto tiene un valor considerable, y esto es de verdad, yo creo que eso es una conquista importante de toda la sociedad dominicana, y eso ha hecho de que, mira, para el 2024, lo acaba de confirmar, el Banco Mundial publicó esta semana, las proyecciones para el 2024. Que vamos a hablar de eso. Fuera del caso de Guyana, que es un caso excepcional, por el tema del boom petrolero, tú sacas a Guyana, República Dominicana, en el 2024, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, de acuerdo al Banco Mundial, de nuevo va a ser el país con el mayor crecimiento de todo el continente. Entonces, yo sé que... ¿Del continente? De todo el continente. No de Latinoamérica, no del continente. De todo el continente. Entonces, yo sé que mucha gente quiere ver, mirar en el retrovisor, de que el crecimiento fue solamente 2.5% en el 2023, pero está dejando de ver lo que es la dinámica, y la economía es dinámica, la sociedad dominicana es dinámica. En el segundo, ya en el último trimestre del año, la economía prácticamente estaba creciendo ya por encima del 4%, y ya todo deja de indicar de que para el año 2024 vamos a tener un crecimiento por encima del 5%. A pesar de que sea un año electoral, ¿no incide el proceso electoral? ¿Cómo incide? Sería la pregunta. Tradicionalmente... ¿El proceso electoral? ¿Qué impacto tiene en la economía? Mira, tradicionalmente, de cómo influye es que efectivamente en el primer semestre del año tú tienes mayor crecimiento porque hay una mayor concentración en el gasto público. Esa es una realidad. Es una realidad y yo creo que este año va hacia el año. Pero además de esto, recuerda que durante el año 2023 es como si tuvimos dos años. El primer semestre bastante mediocre, crecimiento de apenas 1.2%, el peor desde el año 2009, sacando obviamente el año 2020 por lo del COVID. Claro. Pero ya la segunda mitad es lo que llamo ya es la remontada de la economía dominicana. La economía dominicana está viviendo una remontada este que es prácticamente el único país que está mostrando esto, que de nuevo estamos teniendo ahora el mayor crecimiento de toda la región. Eso habla muy bien de que probablemente, además del fondo que es, vamos a decir, las predisposiciones de la economía dominicana, hay una serie de decisiones que se tomaron de manera acertada cuando había que tomarlas. Esas decisiones que se tomaron en abril del año pasado, de empezar a bajar la tasa de interés, de adelantar el incremento salarial del cual toca ahorita en febrero y en abril la última parte. No es mucho, pero 4. ¿Cuál es el porcentaje que está pendiente? 4.5% dependiendo de los sectores, dependiendo de las empresas. Y finalmente con el presupuesto 2023 modificado se incrementó el gasto público en 60 mil millones de pesos. Todo eso ha hecho de que efectivamente lo que no estuvo bien durante el primer semestre de 2023 ya está mucho mejor en el segundo semestre de 2023 y esta misma dinámica la vamos a tener en el 2024. O sea que 2024 tiene que ser un año mucho más positivo en la parte económica que el año 2023 y en eso probablemente por lo menos la primera mitad del año las elecciones más bien te ayudan a eso. Muy bien, excelente. Y en ese sentido cuando hablas de las decisiones tomadas en materia de tasas de interés ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo se justifica esta dinámica de tasas altas y de liberación por ejemplo de encaje legal y esas medidas especiales y particulares que ha tomado el Banco Central? Mira, recuerda que con el COVID se llegó a bajar el nivel normal vamos a decir de tasas estaba entre 5 y 5 y medio antes del COVID bajó hasta un 3% y para hacer frente a la inflación se hubo que subir de 3 a 8 y medio desde 8 y medio a donde llegó yo creo que el punto máximo fue en mayo del año pasado se empezó a desmontar y hoy en día la tasa la tasa de política monetaria que es la tasa de referencia para todo el sistema está a un 7% y va a seguir bajando va a seguir bajando porque una razón interna y una razón externa la razón externa es que ya en los Estados Unidos la Reserva Federal anunció de que ya no va a haber más incremento de tasas en los Estados Unidos y que más bien todo lo contrario se proyecta para una reducción tres reducciones tres reducciones eso crea un espacio adicional para que en República Dominicana solamente por el tema de Estados Unidos podamos bajar pero además de esto es que la inflación no los precios la inflación que eso siempre hay que explicarle a la gente la inflación puede bajar y los precios siguen subiendo porque lo que mide la inflación es la velocidad del incremento de los precios son dos cosas diferentes es bueno que podamos abundar en ese tema porque es de las digamos que de las preocupaciones que tiene la con mucha razón la sociedad sobre todo en las economías domésticas le vamos a pedir unos minutitos para irnos a una pausa y regresamos en breve gracias por continuar en opiniones recuerden nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía hey conversamos continuamos esta interesante conversación con Henry Hebrard acerca de la panorámica económica mundial por supuesto local antes de irnos a la pausa hablaba de un tema sumamente interesante y que pocos entendemos porque hasta uno mismo que leemos y que uno está detrás de estos temas a veces no entiende cuál a qué obedece que la inflación ha disminuido y los precios han subido esto es una falsa paradoja y cuando las autoridades celebran de que haya bajado la inflación y que haya cerrado inclusive la inflación en el 2023 a su nivel más bajo inclusive por debajo de donde estaba la inflación en el 2019 es importante hasta antes del COVID si yo fuera político y no soy político no le gusta la política me fascina pero no me no me corresponde no le corresponde aquí no me corresponde aquí bueno ya cuando yo tenga nación dominicana ya este quizás quizás un poquito más abiertamente observando pero bueno lo vamos a estar observando eso es un es un logro efectivamente que la inflación haya cerrado el año 2023 en 3.57% qué quiere decir esto que cerró por encima de 7% en el 2022 quiere decir que en el 2022 los precios subieron un poco más de un 7% el hecho de que la inflación haya bajado de 7 a 3 y algo no quiere decir que los precios hayan bajado quiere decir que han seguido creciendo pero en vez de crecer 7% crecieron 3 y medio la inflación lo que te mide es la velocidad a la cual se están incrementando los precios es como un vehículo tú andabas a 120 kilómetros por hora ahora tú andas a 100 kilómetros por hora no quiere decir que tú estás marchando para atrás esencialmente que tú sigues avanzando pero menos rápido eso es lo que nos dice que la inflación ha bajado porque los precios están subiendo menos rápidamente lamentablemente sobre niveles ya muy altos y en momentos cuando por lo menos hasta prácticamente en mitad del año pasado los precios subían más rápido que los salarios ya con lo que se logró todo el año pasado de adelantar el ajuste a los salarios mínimo si vemos los datos y por eso es bueno ver datos duros la superintendencia de pensión la CIPEN publica mensualmente cuál es el salario promedio en las declaraciones de la seguridad social pues está ahorita legalmente aproximadamente de 33 mil pesos el salario mensual promedio y te muestra que si lo comparamos con exactamente hace 12 meses atrás estoy hablando de noviembre han subido en promedio un poco más de un 12% entonces es interesante ver que si y de nuevo son datos concretos si los salarios en promedio han subido durante el 2023 un 12% y que los presos en promedio han subido un 3 y medio por ciento eso quiere decir que se ha recuperado algo pero algo nada más de todo lo que se perdió desde el COVID hasta el inicio del 2023 y especialmente en algo que es lo más doloroso que es el precio de los alimentos porque si bien tú tienes una inflación que bajo pero especialmente los alimentos porque porque mira en el presupuesto familiar tú tomas lo que llaman los quintiles tú divides la población en 5 quintiles quintil 1 el 20% de los hogares más pobres esos hogares dedican más del 50% de su presupuesto a comprar alimentos y lamentablemente la inflación que tuvimos en la República Dominicana fue principalmente una inflación de alimentos tú tienes una inflación de alimentos en los últimos 24 meses que prácticamente alcanza el 20% pero detrás de este promedio tú tienes rubros clave como el aceite donde los precios subieron más de un 60% y si han bajado alguito alguito solamente han bajado los precios digo siempre que los precios suben por el ascensor y bajan por la escalera si es que consiguen la escalera y no eléctrica y no bajan por la escalera si es que consiguen la escalera entonces eso es lo que explica que efectivamente mira ambas partes tienen razón en su análisis la gente se queja de que los precios están altos es verdad eso es verdad tú tienes precios muy alto en algunos rubros de la comida especialmente y tú ves en las encuestas que hacen las firmas yo recuerdo la Gallup de mayo del año pasado tú preguntabas a la gente cuál es esa es su mayor preocupación y muy delante del tema de la violencia del tema del empleo era el costo de la vida de la canasta familia entonces esto es fundamental por esto tenemos que asegurarnos de que apoyemos los sectores productivos especialmente el campo porque es ahí donde si tenemos una agricultura una producción abundante podemos tener este precio más bajo lo que pasa que República Dominicana hemos pocos países en el mundo que tiene esta condición bastante extraña de tener que alimentar a cuatro países cuatro países República Dominicana Haití los turistas y las exportaciones que hacemos de alimentos ahí juega un papel fundamental también las políticas públicas que se deciden en torno a cómo se manejan estos sectores porque cuando la pandemia en el momento del confinamiento una de las virtudes de nuestro país y es bueno destacarlo es que nosotros nos suplimos nuestros propios alimentos con productos originados en el campo dominicano y eso lo es también fundamental para el turismo claro probablemente uno de los factores que te explica el exitazo que tiene el sector turismo y ya no solamente por vía aérea sino también ya los cruceros son una realidad en la República Dominicana vemos la fabulosa noticia del primer crucero en Pedernales la pregunta sobre eso cómo usted entiende que esto puede impactar en la economía en el corto plazo corto y mediano plazo creo que esa es una señal muy clara de que el crecimiento económico que se está buscando ahora va a ser diferente que ya no es tanto una obsesión que vamos a tener con el crecimiento sino con el desarrollo económico cuál es la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo económico que el crecimiento solamente ve las cifras no ve a la gente el desarrollo económico es el crecimiento económico que es necesario más la gente el hecho de que ahora vemos inversiones que no se concentran solamente en Santo Domingo y en Santiago sino que ahora vemos nuevos polos de desarrollo Manzanillo Montecristi fundamentales porque esas son las zonas más de más precariedades económicas que regular y tradicionalmente ha sido el sur que tenía poca atención ya es la primera vez y yo estoy seguro yo estoy seguro de que dentro de 10 o 15 años veremos este un sur tan desarrollado como probablemente como el este Puerto Plata o el este recuerden cuando empezó todo apostamos a eso cuando empezó este Punta Cana tú no puedes llegar por tierra no había ni siquiera acceso por tierra no había forma había que durar 5 horas esto es tener visión Jonathan Swift el autor de los viajes de Gulliver define así la visión dice que es el arte de ver las cosas invisibles yo creo que ya no hay tanta invisibilidad en el sur ya le tocó ese al sur y que bien que así sea yo creo que eso es una noticia muy positiva que hacer que este crecimiento futuro que va a venir va a ser mejor distribuido es un gran reto para la sociedad dominicana mantener esta paz social va a requerir de una mejor distribución del crecimiento y de las riquezas y de las riquezas esto es fundamental porque no va a ser sostenible por mucho más tiempo seguir creciendo como lo hizo República Dominicana durante 30 años sin que toda la sociedad pueda recibir beneficios de este crecimiento ese es un reto muy grande para que él resulte ganador de las próximas elecciones muy bien vamos a ver un poco el ámbito internacional cuáles son las proyecciones para este año 2024 cuando el mundo verdad está amenazado con dos conflictos bélicos la presión que genera también las situaciones en Asia Medio Oriente cuál es su perspectiva don Henry cómo se visualiza el mundo y cuáles son las proyecciones estadísticas de los organismos internacionales todos están proyectando un crecimiento más bajo en el 2024 que en el 2023 es un crecimiento todavía insuficiente y con muchos riesgos yo creo que los riesgos están al alza tomo el caso de Estados Unidos en Estados Unidos entrando en una zona de peligro casi está en amarillo esas elecciones que vienen son elecciones sumamente peligrosas cualquier cosa puede pasar y las nuestras don Henry son peligrosas yo mira desde el año 96 mira han pasado elecciones elecciones y elecciones inclusive tú ves y así yo me voy a me voy a permitir este análisis porque es más un análisis de cifras no es de hablar de un color claro fíjese cómo la gente ha ido empoderándose mejor de sus votos ya la gente no vota porque se le está dando se le está rirando un pollo se le está dando un sobrecito la gente está usando de una manera diferente el voto y no necesariamente vota en una misma demarcación hay gente que puede estar votando de cuatro formas diferentes fragmenta el voto puede fragmentar para el alcalde porque va a evaluar el alcalde en función de cuál es el trabajo que ha hecho en su demarcación y que bien que así sea independiente del color después este para presidente puede definir una cosa que no necesariamente va a implicar un voto del mismo color para senador o para diputado esto es una madurez interesante eso es parte de esta estabilidad yo quisiera apostar que las otras cinco elecciones que hay a nivel de latinoamérica más la elección en los estados unidos fíjese en el 2000 mire yo recuerdo la primera elección que yo vivía aquí en el año 2000 en república dominicana yo creo si no más recuerdo la noche de la primera vuelta no llegaba a 50% le faltaba poquito le falta poquito que hicieron los otros dos los otros candidatos si se están diciendo mira no era la pena ir a una segunda vuelta tú ganaste en cambio un país que se llama Estados Unidos mes después de ser a sus elecciones todavía no había podido declarar quién era su ganador por eso tenemos que ver las cosas con cierta distancia y empezar a ver mira todo el camino que se ha recorrido en la república dominicana para ver que mira si todavía faltan muchas cosas por mejorar hay que ver la capacidad que se ha tomado en los últimos 20 25 años para mejorar y es parte de las cosas que se están recogiendo ahora y de la madurez ciudadana también pero no lo saqué un poco de la pregunta inicial sobre la perspectiva panorámica económica para este año es importante lo que pase en Estados Unidos porque mira lo que ayudó a que el resultado no sea peor en el caso de la economía dominicana en el 2023 porque mira a principios del año 2023 se pensaba inclusive de que Estados Unidos pudiese caer en una recesión los organismos internacionales hablaban de un crecimiento entre 0.5 y 1% o sea muy malo termina probablemente entre 2.3 y 2.4% la diferencia abismal tomando en cuenta el tamaño de la economía de Estados Unidos porque es tan importante para la república dominicana porque tradicionalmente se dice que por cada punto adicional que crece la economía de Estados Unidos la economía dominicana crece adicional entre 1.6 y 1.8 entonces cuando sucede algo bueno en la economía de Estados Unidos sucede mucho mejor acá porque te mejoran las remesas te mejoran las exportaciones de zona franca te mejora el turismo y la inversión y la inversión aquí en el país entonces espero que el pronóstico para Estados Unidos termine siendo un poquito mejor en la realidad pero en eso ojo la situación política es de mucho cuidado yo creo en los en los en los Estados Unidos eso pudiese tener algún impacto del resto del mundo vimos que lamentablemente en Europa sigue la guerra entre Ucrania y Rusia en el Medio Oriente lamentablemente va a seguir y cuidado no yo quisiera estar equivocado pero no podemos descartar de que escale un poquito más el conflicto eso puede ser de consecuencia sobre el precio del petróleo por ejemplo de algunos rubros también y otros y estos rubros hemos visto por ejemplo mira ahora incremento de los fletes desde China claro porque lo que pasaba este por el Mar Rojo ahora tiene que desviarse vimos como también la falta de agua en el canal de Panamá hizo subir ese fletes en fin es un año de muchos retos a nivel internacional pero independiente de eso yo creo que República Dominicana que ya es uno de los países de la región con la mayor diversificación de su economía lo cual nos ayuda mucho yo pienso que en el año 2024 debe ser un año mucho mejor en la parte económica que el año 2000 2023 y yo aspiro al igual que los torneos anteriores eso pase muy bien y vaya reforzando pues esta imagen de seriedad ya que ha logrado cosechar la República Dominicana en cuanto a estabilidad excelente todos aspiramos a eso a que podamos transitar procesos electorales diáfanos eficientes modelares no solo para nuestro país sino a nivel regional vamos a escuchar ahora el contenido de los 5 o más vamos a una pausa y regresamos hoy en los 5 o más hablaremos sobre algunas problemáticas que afectan a sectores sociales vulnerables número 5 asfalto el actual programa de asfaltado que aplica el Ministerio de Obras Públicas en las principales vías ha generado una ola de críticas personas han estado denunciando que esta dependencia de la Presidencia de la República se está enfocando en aplicar material a zonas que actualmente se encuentran en perfectas condiciones mientras que en barriadas de Santo Domingo los comunitarios navegan en lodo y polvo número 4 mano de obra haitiana en la agropecuaria y la construcción la mano de obra haitiana cruza el límite de lo permitido en el código de trabajo en actividades puntuales de gran impacto se habla del desplazamiento una violación al código laboral que establece que el 80% por lo menos el número total de trabajadores de una empresa debe ser integrado por dominicanos consultados afirman que esto se debe a los bajos niveles de ingreso y a la monopolización de esos oficios número 3 escasez de agua este es un mal que ha afectado a múltiples barriadas de la capital sectores como Villa Francisca o Villa Duarte siempre han presentado dificultades para suplir esa necesidad básica el ministro de salud pública Daniel Rivera alertó esta semana sobre la necesidad de que el agua potable siga llegando a los hogares dominicanos en medio de la sequía porque de no ser así esto podría activar enfermedades gastrointestinales y otros males número 2 falta de personal en las escuelas el tema ha dado paso a un amplio debate en medio del contraste negativo que le antecede los centros educativos especialmente en el gran santo domingo carecen de personal que realiza las labores de conserjería de rigor este escenario permanece pese a que directores de centros educativos denuncian que por planteles hay decenas de personas en nómina para esos oficios y ni siquiera conocen de quienes se trata número 1 alimentos caros los principales alimentos de la canasta básica han experimentado aumentos de precio dependiendo de los productos según consumidores y comerciantes de los mercados de santo domingo quienes afirman que los precios que más han aumentado han sido los del arroz el azúcar los plátanos la yuca el huevo entre otros lo que supone un riesgo para la seguridad alimentaria para las familias de bajos ingresos aquí continuamos conversando con Henry Hebrard acerca del panorama la perspectiva económica nacional e internacional y hablamos sobre la realidad geopolítica internacional y cómo está impactando y presionando a nivel mundial uno de los temas que ha estado en la palestra durante el año 2023 completo y con sobradas razones es el de la inflación cómo se proyectan los niveles de inflación a nivel internacional para este año 2024 y tenemos que hacer otra vez incidencia en los temas de los conflictos que están incidiendo mira sigue bajando la inflación más lentamente de lo que se pensaba sigue bajando porque prácticamente todos los países tomaron las mismas medidas de estar subiendo tasas de interés lo que pasa que son medidas que toman su tiempo para producir el resultado un efecto un poco retardado ya República Dominicana ya pasó ya salió de este momento y ya por eso que ha empezado a bajar tasas que no es el caso de Estados Unidos en Estados Unidos ya la inflación está por debajo del 4% pero su objetivo es 2% para ellos 4% esto es una inflación alta no para República Dominicana los precios de los combustibles que era siempre el otro componente además de los alimentos que probablemente mira rebobinando la película de esta administración quizás la conjuntamente con la reapertura del turismo la otra decisión muy acertada que resultó ser acertada aunque al principio no era tan evidente fuera riesgosa quizás fue la de congelar el precio de los combustibles y yo recuerdo al principio recibí mal yo comenté negativamente esto porque a los economistas no les gusta no tendría eso detrás un factor político también no porque mira yo te voy a decir una cosa no en teoría en la realidad cuando tú congela el precio de los combustibles tu subsidia a los combustibles a quienes compran combustibles quienes son los que compran los combustibles no son los hogares más pobres partiendo de este análisis tú dices bueno eso es un subsidio injusto porque favorece a los más ricos todo eso puede ser cierto en el libro economía pero en la economía aterrizada de la república dominicana esto fue una inversión en paz social si en algún momento el GLP hubiese tenido que subir a más de 200 pesos el galón tú crees de verdad que hubiésemos tenido paz social tú crees de verdad que los turistas hubiesen venido a una república dominicana donde lo que está pasando en otros países la gente se hubiese tirado a la calle Ecuador por ejemplo que recientemente se encuentra un proceso de conflicto esa decisión que tomó el presidente de la república terminó siendo probablemente la decisión más acertada e improbable verdad porque este costo esta inversión que se hizo en el subsidio realmente terminó siendo una inversión en paz social y de hecho tú ves que este año en el presupuesto 2024 hay una partida mucho más reducida 10 mil millones de pesos de hecho toda esta semana solamente hay subsidio para el gasoil yo creo que son 4 pesos para el premium 10 pesos para la regular un par de pesos quizás en el GLP eso te muestra que ya los precios han ido bajando inclusive hubo una pequeña baja en diciembre pero necesita bajar un poquito más para que realmente de nuevo bajen los precios y que se pueda se pueda ver y reflejar en el bolsillo del consumidor eso muestra que entonces puede haber a veces tomar decisiones un poco creativas un poquito saliendo un poquito de la caja y esto yo creo que eso es lo que debe hacer esa es una decisión de liderazgo eso es una executive decision como se dice en Estados Unidos una decisión ejecutiva de que todos tus asesores probablemente dicen mira no haga eso tú estás loco mira no se puede hacer eso aparte de que eso genera hace que el gobierno genere menos ingresos porque hay un impuesto importante por los combustibles pero el que entienda bien la cosa porque tiene la triple condición de ser empresario político y economista pues quizás le ayudó a tomar esta buena decisión y fue realmente acertada y si yo estaba equivocado en mi primer análisis de esta de esta de esta medida yo creo que fue una buena no es una medida que se pueda mantener para siempre no jamás porque tiene un costo importante pero en este momento eso es lo que permitió esta recuperación de la economía dominical y mucho más importante de que la gente pueda aunque todavía ciento treinta y dos pesos con sesenta yo creo el galón bajo quince pesos el año pasado ¿cómo visualiza la relación nivel de endeudamiento versus crecimiento del PIB en República Dominicana? Bien hay dos formas de analizar el tema de la deuda uno de ver cuánto representa el stock de deuda todo lo que tú debes como deuda cuarenta cincuenta millones de dólares lo compara con la economía te da un porcentaje del PIB siempre se ha dicho mira si estás por encima del cuarenta porcento del PIB tú empiezas a hacer tú tienes que tratar de ir bajando en el caso de un país como la República Dominicana yo creo que esta medida no es válida hay que ver cuánto representa de tus ingresos como Estado el pago de los intereses porque es lo que te quita posibilidad de hacer política pública y ahí si tenemos un problema ahí tenemos un reto que es el reto que va a obligar gane quien gane las elecciones a irse hacia un nuevo paquete de reformas incluyendo una reforma fiscal porque no es posible que tú tienes en tu presupuesto este año que el veinticinco por ciento uno de cada cuatro pesos que se recauda es para pagar la deuda son intereses nada más y eso estamos evaluando la calidad de la deuda estamos hablando de intereses nada más entonces habría que lograr bajar bajar esto de modo que tú ves que en el presupuesto de este año el pago de intereses representa dos veces más dinero que el presupuesto de salud todos quisiéramos tener exactamente lo contrario eso no se puede lograr si no hay una reforma fiscal no solamente de parte de los ingresos de los gastos los activos los pasivos conjuntamente con otras reformas y yo creo que no debemos tenerle temor a esto República Dominicana al final de los años ochenta inicio de los noventa crisis grande se toman grandes decisiones grandes reformas que son los que han propulsado de la República Dominicana durante treinta años a ser el país de mayor crecimiento en todo el continente y probablemente uno de los mayores a nivel mundial el momento ha llegado de tratar de repetir la misma hazaña de hace treinta años atrás casi cuarenta ya de hacerlo ahora eso creo que también se ha retrasado quizás y sin quizás por el factor del peso político volvemos al mismo de hecho se habla en una propuesta que está presentando me parece que la Dirección General de Impuestos Internos de ampliar la tasa impositiva ¿es esto prudente o es positivo en el sentido de lo que se está procurando y se necesita? mi punto de vista personal es varias cositas sencillas para entender la posición primero esta reforma que se tiene que hacer por supuesto para incrementar los ingresos del Estado cualquier reforma que piensa quitarle ingresos al Estado obviamente está equivocada se necesita un poquito más de dinero porque el Estado necesita gastar más y sobre todo gastar mejor gastar mejor no va a ser suficiente tiene que gastar mejor pero tiene que gastar más porque hay una cantidad de deudas sociales acumuladas que no se resuelven desde el sector privado no le corresponde al sector privado resolver la educación la salud el agua la electricidad se puede discutir pero en esto pues hay que aumentar ingresos ¿cuál es la mejor manera de aumentar ingresos al Estado en las condiciones actuales? no es necesariamente aumentando tasas de hecho yo creo que un aumento generalizado de tasas sería una autopista al desastre la autopista al desastre puede ser que se aumente impuestos en la parte de propiedad porque hay hay espacio para ser más progresivo de que quizás en el impuesto sobre la renta en los en las rentas muy altas puede haber espacio y es un buen mensaje de equidad este tributario de que cada quien contribuya en función de sus ingresos de sus ingresos de su capacidad contributiva como dice yo creo la constitución el ITVIS más bien yo pienso que ahí hay espacio para bajar la tasa hay que generalizar es el cobro de algunos impuestos puede ser pero ojo eso debe ser para poder bajar tasa en el caso en el caso del impuesto sobre la renta de las compañías yo creo que en el caso de las empresas pequeñas las micro las pequeñas no es verdad que se van a formalizar pagando 27% imposible no y pagando anticipos y más todo más todo lo otro entonces ahí hay que irse trabajando esta parte de modo que tú puedas lograr una mayor formalización de la economía en el sector privado de cada tres empleos uno solo es formal en el sector privado porque nos engañamos nos autoengañamos con la informalidad porque metemos dentro de la cuenta el empleo público el empleo público por definición es formal vamos a sacar eso ver sector privado sector privado uno de cada tres empleos solamente es formal hay que aumentar esto hay un desafío bastante grande la tasa de evasión en el ITEBIS ha bajado un poquito pero todavía debe andar de 35 40% hay que lograr bajar al 15% evasión del impuesto sobre la renta personas y compañías estamos a un 60% probablemente entonces poderse generalizar hacer que la carga sea mejor repartida para que sea menos pesada para los que están contribuyendo creo que es uno de los retos para que entonces el crecimiento vuelva a ser un crecimiento incluso mayor al 5% esta vez un crecimiento que beneficie más a la gente y para que beneficie más a la gente tiene que haber más dinero porque más de dinero para el Estado y que a través de una inversión pública sana bien dirigida entonces la gente empieza a ver de qué manera le está tocando le está tocando algo de este crecimiento eso es un reto no solamente de los políticos creo que es un reto para la sociedad dominicana porque tenemos que pensar mira dentro de 5, 10, 15, 20 años el país este de la generación siguiente será sostenible qué modelo le vamos a dejar eso yo creo que es algo y muy propicio al momento cuando hay elecciones para discutir esos temas claro a propósito de que habla de elecciones y yo sé que usted no no aborda sus temas del ámbito político no quiero que piense que la la pregunta es en esa vía sino en el marco económico que ya hemos dicho usted ha confirmado que evidentemente un proceso electoral un año electoral tiene incidencia en la economía partiendo de esto dos preguntas puntuales que ya casi estamos concluyendo en un contexto electoral ¿podría la inflación tener alguna incidencia? mira en todos los países del mundo se entiende que los resultados económicos tienen un peso sobre el resultado electoral creo que un referente nacional Juan Bosch lo ha dicho lo ha escrito yo creo que Bill Clinton se lo ha dicho en los Estados Unidos en Francia también lo han dicho es mucho más fácil ganar elecciones si tú tienes buenos resultados económicos es mucho más difícil es mucho más fácil perder elecciones si tú tienes malos resultados económicos ahora hay una cosa tener buenos resultados hay otra cosa comunicarlos correctamente y hay a veces pues mira el saber hacer una cosa hacer saber tú eres una experta de comunicación es casi tan importante y a veces termina siendo afortunadamente o lamentablemente casi más importante entonces tener buenas noticias económicas si tú no sabes comunicarlas tú te estás complicando para las elecciones hay otra pregunta en este contexto y es que hay varios países que en este momento tienen procesos electorales que implican reelección presidencial hablamos del caso de Estados Unidos la República Dominicana también es uno de esos casos ¿cómo puede incidir una reelección presidencial en la economía de una nación? Es interesante la pregunta porque había vamos a decir había el concepto ¿verdad? de que la posibilidad de una reelección podía tener consecuencias negativas sobre la economía porque entonces podía haber este demasiado gasto público tener déficit que se dispare cierto que la historia local no tan antigua de hecho lo muestra hay ejemplos hay ejemplos de esto es ahí donde puede mira la sociedad que creo que ha mejorado mucho también y las leyes han puesto también más controles en ese sentido el Estado es mucho más sofisticado que hace 15 o 20 años atrás eso yo creo que es una cosa también muy importante que hay que reconocer a las administraciones sucesivas el Estado dominicano es mucho más sofisticado que hace 20 o 25 años hay una serie de cosas que probablemente se podrían hacer a nivel de gastos que hoy en día que bien que así sea de hecho que no se puedan que no se puedan hacer en última instancia mira le toca a la sociedad también su parte yo no creo que sea correcto dejarle todo a los políticos de hecho mucha gente que se queja de los políticos primero deberá de empezar a revisarse hay este yo creo un escritor inglés que decía que los pueblos tienen los políticos que se merecen entonces yo creo que en la medida en la cual la sociedad empieza a mejorar la clase política mejora y si todo eso mejora entonces la posibilidad de que una reelección pueda descarrilar la economía es realmente mucho más remota mucho más difícil o sea que eso es algo que yo yo no yo no me preocuparía este por eso ya en República Dominicana muy bien bueno así concluye nuestro invitado Henry Hebert quienes ya ustedes vieron y disfrutaron de esta magnífica conversación experto en economía comunicación económica investigador y de verdad ha sido un grato honor recibirle en opiniones muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia aquí le esperamos nuevamente en lo adelante ustedes muchísimas gracias también por estar en sintonía en opiniones nos veremos Dios mediante el próximo domingo recuerden que aquí la opinión es de todos hasta la próxima que la opinión nos veremos nos veremos y nos vemos Gracias por ver el video.